Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Rubén Razo, originario de Irapato, Guanajuato, promotor de boxeo para todos. La finalidad de esta rueda de prensa es dar a conocer y abrir las puertas a la promotora, como lo venimos haciendo desde el principio de este año, a los jóvenes que quieren comenzar y quieren participar como boxeadores de esta ciudad, representantes de esta ciudad y también a sus alrededores. En esta ocasión tenemos el evento que venimos promocionando para el 24 de octubre. En esta ocasión también tenemos la finalidad de que la promotora promueva el boxeo no nomás en la ciudad, sino a nivel estatal. Tenemos invitados de Salamanca, de Valle, de Villagrán, de Celaya. Boxeo para todos. Quiere mencionarle y exigirle lo que viene siendo a los entrenadores que no solamente entrenen por encima a sus peleadores, sino que dediquen mucho tiempo y dediquen una adecuada preparación para ellos, para poder transmitirle, para poder transmitir a sus peleadores conocimientos exactos y posiblemente hasta científicos, para que tengan una buena preparación y puedan lograr sus objetivos. También a los peleadores, boxeadores, les exigimos y les compartimos que por favor hagan caso a sus entrenadores, que sean disciplinarios, que tomen la boxeo como tal, con responsabilidad, con sacrificios, si es que quieren llegar a ser grandes pupilos de la ciudad. También mencionamos para las comisiones que se rican con legalidad, lealtad y claridad, ya que su trabajo es pieza fundamental para el boxeo, ya que nuestros eventos se beneficiarán y se verán favorecidos y los aficionados quedarán conformes y contentos por las buenas decisiones tomadas por la comisión. La buena comisión, ya que por medio de la comisión, tanto boxeadores como managers, se motivarán en nuevos retos y no tendrán manera de descender y abandonar el boxeo por sentirse frustrados por robos de peleas, etc. Agradecemos también a los patrocinadores y escuelas comprometidas que han hecho posible que esta promotora y estos eventos sean de gente que ame el deporte y el crecimiento que gente con ganas de sobresalir, con la industria y participa en el boxeo. También agradecemos, la promotora agradecemos a todos ustedes porque hemos logrado poder crecer en lo que viene siendo el boxeo local, ya que hemos, empezamos con, había dos peleadores profesionales que estaban participando, hoy en día hemos debutado a más de 20 peleadores en profesionales y el amateur que había muy poco participante en los clubes de la ciudad. Hoy en día, gracias a Dios hemos tenido más de un 1000% de incremento, los chavos me he dado cuenta que están comprometidos y que las escuelas han tenido un crecimiento favorable también en lo que vienen siendo sus boxeadores. Queremos agradecer también aquí la participación de los boxeadores que tenemos aquí presentes, que es la cartelera principal de nuestro siguiente evento, el 24 de octubre, en donde participará en la estelar a 10 rounds nuestro compañero Iván Zaracho, enfrentándose a nuestro compañero Leonardo Velaya, gente experimentada que ha tenido participación boxística de hace mucho tiempo y que gracias a ellos hemos y tendremos la motivación para las siguientes generaciones que esperan tener buenos logros. También tenemos a Mario Chávez, que fue campeón olímpico y que tiene muy buena preparación enfrentándose al Tyson Velázquez de Salamanca, que también yo he visto su preparación y la verdad han sido muy, muy buenos comprometidos y han tenido una preparación exacta. También tenemos a a Diablo Zaragoza, que ha sido un pilar también en el boxeo irapuatense, que por algunas condiciones fue retirado algún tiempo, pero hoy lo tenemos presente, motivado, cuando nos pidió la oportunidad de boxear, cuando nos la pidió, bueno, estaba en casi 90 kilos o más y bueno, el compromiso se ha habido reflejado, que ahora ya está en el peso exacto en el que se comprometió, que está en 75 kilos, les agradezco también y les pido, por favor, sigan colaborando en su crecimiento y no desciendan, si su visión, su visión es ser campeones, lo pueden lograr. Yo he tenido la oportunidad de estar presente, que está visoreando los gimnasios y la verdad he visto el compromiso que han tenido, que han tenido estos boxeadores y les agradezco su compromiso para la promotora y también el compromiso hacia la promotora y también a los que es gente experimentada y sé que es el foco rojo para los boxeadores que vienen de abajo, son totalmente la inspiración para poder lograr los retos que cada quien tiene personal. También le agradezco aquí a la comisión que tenemos presente, a don Sergio y al señor Rizuela. Buenos días, buenos días. Antes que nada, agradezco a las autoridades municipales, aquí a los medios de comunicación, aquí al señor Rizuela de Guirapaca, al director de Guirapaca, y aquí a la Proconvo, por la oportunidad de volver nuevamente a tomar el rojo aquí a la Proconvo, y más que nada, pues que lo están tomando en cuenta, y pues las palabras, yo tengo, en cuanto a mi compañero, pues yo tengo más palabras, las palabras que nos vamos a dar de arriba de aquí, pues más que nada, pues les deseo que nos den buenos apoyos, nos den buenos apoyos, nos den buenos apoyos, y pues lo que yo les puedo decir es que se van a ir contentos la gente que nos vaya a ver, y gracias, gracias por el apoyo, y gracias por el apoyo, y gracias por el apoyo. Buenas tardes compañeros, soy José, José Corona, ya muchos años, ¿verdad Castillo? ¿Cuántos? Muchos años dirigidos en el deporte del boxe, ahora estoy como refere, no sé en cuál pelea vaya a referer, solamente aquí Sergio sabe, yo les deseo la suerte a todos, que den una buena pelea, ya que las peleas, y ya los vi preparar, pues andan bien los chavos, andan muy bien, las peleas van a estar muy buenas, a nivel, a nivel grande, este, quiero también felicitar a Razo, porque no es fácil, no es fácil, este, llevar a cabo una función de boxe, es difícil, no cualquiera se avienta, y yo quiero felicitarlo, por el gran esfuerzo que ha hecho para poder sacar estas peleas adelante, y lo veo con mucho entusiasmo de seguir adelante y hacer más peleas, lo más que se puedan, y este, y también, este, le quiero agradecer a todos los compañeros del Consejo Mundial de Boxeo, por darme a mi oportunidad de participar, ya sea como juez, como refere, yo estoy muy contento, y este, y espero que en esta función sea de su agrado de todos, yo sé que sí, porque los peleadores vienen fuertes, vienen fuertes, y, pues, los felicito a todos, y ojalá que todos salgan contentos en esta bonita función. A mí, como mi promotora, si ya más bien lo dice, boxeo para todos, la verdad, sí, estoy comprometido con Irapuato, pero también me gustaría que transmitírselo a la gente que está afuera y que no tiene la posibilidad, mi amor, yo de Salvatierra, Villagrán, Celaya, lugares que no tienen posibilidad también, y que la verdad, yo me he dado cuenta, yo me he dado cuenta que me piden a gritos, invítame, yo quiero participar, tengo mis chavos, tengo otros, y realmente no tienen la capacidad, yo pienso que no tendríamos que ocultar nada, sino transmitir, siempre transmitir y siempre compartir entre todos, yo creo que sería mejor ser muchos que ser pocos. Pues, muchas gracias por su tiempo, y como les voy a retirar mi compromiso, no voy a descansar hasta tener aquí en Irapuato un campeón nacional y mundial, ese es el compromiso que yo tengo contra, con mi pueblo, con mi estado, vamos a trabajar duro hasta conseguir el campeón mundial, y muchas gracias a los patrocinadores, que la verdad, por ellos, hemos, se ha podido lograr, se ha podido lograr, se ha podido lograr lo que hemos logrado hasta hoy, y también a la prensa, a los reporteros, al Sol, al AM, Correo, a Teleinforma, muchas gracias por ustedes, tanto patrocinadores como prensa, pues, es la base fundamental de estos, de estos tipos de eventos, sin ustedes yo creo que no estaríamos hoy aquí, espero nos sigan apoyando, y bueno, les agradezco, les mando abrazos.